¡Yujú! ¡Las voy aquí! ¡Soy el puente del pelo rojo! ¡Cubuki es colosal! Olé, olá, el duente acaba de llenar Olé, olá, Cubuki es colosal Olé, olá, el duente acaba de llenar Olé, olá, Cubuki es colosal Hace bromas sin quejar, ni te gusta hacer rafiar Si te quieres divertir, es Cubuki el ideal Olé, olá, el duente acaba de llenar Olé, olá, Cubuki es colosal ¡Nadie puede verme! ¡No! ¡Sólo el señor que ve! ¡Sí! Pero si a un amigo vas a contarle que me ve Seguro que no te creerá Porque no lo puedes demostrar ¡Yujú! Olé, olá, el duente acaba de llenar Olé, olá, Cubuki es colosal ¡Cubuki es colosal! ¡Cubuki, chubuki! 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 ¡Vamos a contarle que me ve Seguro que no te creerá! Olé, olá, el duente acaba de llenar Olé, olá, Cubuki es colosal ¡Olé, olá, el duente acaba de llenar Olé, olá, Cubuki es colosal! ¡Cubuki, chubuki! Olé, olá, el duende acaba de llegar. Olé, olá, tu buque es colosal. Olé, olá, el duende acaba de llegar. Olé, olá, tu buque es colosal. Olé, olá, el duende acaba de llegar. 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 Olé, olá, el duende acaba. 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 Olé Gracias.